Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es una fiesta. Mañanísima. El rastrillaje en la zona cero, en la intersección entre la ruta 123 y el camino que lleva a la casa de la abuela Catalina. Ya lleva dos horas el ex comisario Maciel frente a la jueza Cristina Poserpenso. Él termina solicitando esta ampliación. Tiene que ver con un dato de una camioneta que aparece ese 13 de junio y que según él resultaría sospechosa. El 9 de julio encontraron dos celulares prendidos a fuego, quemados, en un rastrillaje de gendarmería. En la basura había dos celulares quemados. Buenos días a todos. Estoy bien, por suerte. No vine ayer porque estaba muda. Hoy te oí raspado. Todo el mundo preguntando y preocupado. No te contesté, doctor. Me llamabas para preguntar y ni contesté. Estaba muda. Somos dos. Te puse. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vos no te quedás mudo, pero no te quedas. Después hablamos. Después hablamos. Después hablamos de esto de mucha gente con dolor de garganta, muda. Faltaste vos y faltó Alberto Martín, justo que se comprometieron la noche anterior. Raro. Vamos a hablar después con Alberto. Muchas conjeturas. Está tosiendo también. Bueno. Que se contagió de mí. Bueno, no importa. Vamos a hablar, no, vamos a hablar en serio, no. Porque recién la venta era Loan y es muy importante porque 42 días sin Loan es una mala noticia, muy mala noticia porque es no saber ni dónde está y si está vivo. Sobre todo sé por qué, Carmen, porque hay dos imágenes que vimos ayer. Una que recién digo en la apertura. Una es el nuevo rastrillaje, la zona cero, 60 kilómetros cuadrados a rastrillar como si nunca hubiera pasado nadie por ahí. Ya pasaron varias personas por ahí. Bueno. Varias. Y pasaron varios días, ¿no? 42 días. ¿Cuántas semanas? 6 semanas más o menos, ¿no? 42 días. Otra vez vuelven a ese lugar porque dicen... Casi un mes y medio. Claro, pasaron por ahí y se hizo un rastrillaje pero fueron en determinada dirección y ahora ya están buscando huesos, restos humanos. Ellos están buscando los perros. Ahora, me llama la atención cómo rastrillan alrededor, como si tuvieran un dato de que a Loan lamentablemente lo habrían descartado en alrededores porque hay secreto de sumario, no nos dan la información, pero por los movimientos que hacen el semejante despliegue... Y vuelven a la casa, ¿viste? Abajo de las lagunas también. A mí, ¿sabés qué me da la sensación también? Es que vuelven a pensar un poco en la hipótesis de mínima. Loan se perdió, se fue, se le fue de... ¿Viste la más básica? ¿Y qué? Y ya hay huesos. Estuvo dos o tres días, no lo encontraron, se perdió en el monte, se murió y van a encontrar algo. Pero es importante, ¿por qué hacen esto y vuelven al punto cero? ¿Porque tienen data, como decía Stefi, o porque en realidad no saben por dónde ya seguir y arrancan de cero porque dice, arrancamos todo de nuevo? Dos días antes fueron a Neuquén porque parecía que estaba a 2.500 kilómetros. Ayer están buscando en dos celulares, uno que sonó en la basura, otro que quemado. Y cualquier dato que tienen van disparados, ¿no? A chequear ese dato. Yo escuché atentamente ayer que estaba en cama, que le hicieron una nota al hermano de Loan. Sí. Habló muy bien. Muy bien, muy bien. Y habló que todos eran testigos y culpables, los que estaban sentados a la mesa ese día que estaba Loan al lado de su papá. Todos saben algo, todos son, tendrían que estar todos presos. Creen que por lo menos uno de los ocho sabe el paradero de Loan y lo está ocultando. Eso es terrible. Bueno, vamos a hablar, tenemos por suerte otra vez con nosotros el periodista de Corrientes, Rafael Palacios. Rafael, ¿cómo estás? Buen día, querido. Muy buenos días, Carmen. Saludos para vos, para todos, Petit. Muy bien. Escuchame, hoy te tengo tantas preguntas para hacer y lo quiero dejar a Fede que te pregunte también. ¿Cómo andas? ¿Qué comentarios hay? ¿Qué se comenta? ¿Qué se sabe? Que vos estás en el lugar de los hechos, cerquita. Estamos yendo hacia 9 de julio, en un ratito nada más, para que en la ciudad de Goya. A ver, ¿sí te escuchaba que por qué van a la zona cero? Bueno, porque hace dos días han llegado peritos muy importantes, Mase y Maidana. ¿Quiénes son estos peritos? Son los que han encontrado nada más y nada menos que a Maldonado, ¿recuerdan? Sí. Y también al caso Facundo Astudillo, el ciclo que se había perdido en la época de la pandemia. Esos son los mejores, de lo mejor, dentro del rastro de personas que han sido parte de la igreja. Van con perros ellos también. ¿Por qué ahora? ¿Recién ahora? ¿Cuánto hacen? Lo llaman ahora. Ahora lo llaman. Qué terrible, qué tarde, qué tarde todo. A ver, van con perros lo que se llaman RH. RH significa restos humanos. Sí, restos humanos. Van a arrancar, van a arrancar, van a arrancar justamente por el punto cero, donde se perdió Loan, en la casa de la abuela que tenía en la rastro. Ahí arrancan con un rayo de 60 kilómetros y van a ir a un rastro. Lo que estábamos hablando recién, vuelven al lugar. Claro. Pero ahí te explico por qué vuelven al lugar. Porque estos peritos, estos peritos de la querella van a comenzar a hacer. Hace dos días que están haciendo, están haciendo la cuadrícula, lo que se llama, para ir parte por parte, y son de lo mejor. Yo tuve la posibilidad de hablar ayer con ellos y me comentaban. Nosotros somos las personas que nos llaman ya en el último. O sea, cuando ya no hay forma de encontrar a nadie, somos nosotros. Son de la topología forense, son de lo mejor, de lo mejor. Así que van en busca de eso. Lamentablemente, da la sensación que van en busca ya de restos. Pero si van en busca de restos, es porque tendrán alguna data que el nene está muerto, que el nene lo mataron, o hubo un accidente. ¿Cómo van directamente a eso? No, Carmen. ¿Por qué? A ver, Carmen, no. Hasta el día de hoy, día 42, cuando ya uno ya se pierde el día, no hay absolutamente nada. No se sabe qué ha pasado. Lo único que se sabe es los perros que llegan a sanar atrás, en los rastros, y ahí se termina. No se sabe qué ha pasado. No hay ningún indicio, no hay ninguna evidencia. No, absolutamente nada que ha ocurrido con LOA. A ver, usted le quiere preguntar algo. Sí, varias cosas, Rafael. En primer lugar, Maciel, que es el comisario detenido que está imputado, Pierre, que es su abogado, dijo como que querían que Maciel esté presentado como imputado colaborador. Maciel le está pasando muy mal en la cárcel, quiere salir de ahí. Por eso también pidió ampliar su declaración, pero entiendo que no aportó ningún dato contundente. ¿Qué información tenés al respecto? A ver, ayer se llevó a cabo la ampliación de la indagatoria. Tuvimos la posibilidad de hablar con el doctor Miguel de Coutierro anoche, y él nos decía que no aportó los elementos suficientes para acogerse a esta figura del imputado colaborador. Porque para ser imputado, Rafael, para ser imputado colaborador, tenés que aportar un dato que sea superador a lo que ya tienen. Debería ser imputado arrepentido en todo caso. Claro, arrepentido, pero que dé una pista que logre dar, al menos con las personas o con el paradero del mundo. Pero para ser arrepentido... Para poder negociar una pena. Pero para ser arrepentido te tenés que autoincriminar a vos mismo. Tienes que asumir que sos... Y él no lo está haciendo. A ver, decime, decime. Ahora, para aclarar el punto. Dentro de nuestro código procesal está lo que se llama delación premiada. La delación premiada, obviamente, vos tenés que ser... Vos tenés que, de alguna manera, asumir que sos parte del plenito y tener que dar información fehaciente que permita esclarecer el caso. Si eso sucede, tiene que se te reduce la pena. ¿En qué sentido? De que se aplica lo que se llama tentativa. En este caso, hasta ahora, sería una pena de 5 a 15 años. Su tracción de impuntamiento de menores. Y hacer menos, digamos, sería una pena de 3 años. Obviamente. Y si fuera recusión perpetua, en el caso que, lamentablemente, aparezca muerto Luan, se reduce la pena a 15 años. Pero ayer lo que aportó no entra dentro de esta categoría. Amplió la declaración, pero no nada nuevo. Amplió. A ver, y dio precisiones con relación a esto. Volvió a apuntar al lado de Lina como la persona que habría implantado el botín. Y lo otro, una camioneta. Una camioneta que, raudamente, ese mismo día que Luan desapareció, otra camioneta blanca, las tantas que hay, ingresó por un camino lateral. Un camino que lleva al campo de Carlos Teres y Callaba, que queda paralelo al campo de Catalina. Si hubiese estado esperando, como si sea camioneta, hubiese estado esperando. Aparentemente, esta camioneta lo estaría manejando una persona de apellido de Bertón, que es valiente, también le callaba. Y hay cámaras de seguridad que oiga a las 6 de la tarde, estarían las felices de esta cámara. Esto es lo que ha aportado Maciel. El tema es que entendió, Rafael, había entendido Maciel que aportando estos datos, y sobre todo el dato de la camioneta, lo iban a poner en ese lugar de una especie de delación premiada, un imputado colaborador, iba a poder zafar. La justicia entiende que es nada, es un detalle, es una amiga dentro de un abanico enorme de posibilidades y que no sirve absolutamente para nada. Entonces, descartan esa posibilidad inmediata. Bueno, vamos a ver un informe, no te vayas a quedar. ¿Vemos un informe? Lo vemos, lo compartimos, y después seguimos charlando contigo. Vemos el informe, por favor. Bueno, pero nos metemos de lleno con el caso Loan, porque ustedes saben, en este momento se está llevando un rastrillaje en la zona cero. Ahí está Paula Bernini. Pau, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Ahí está el rastrillaje en la zona cero, en la intersección entre la ruta 123 y el camino que lleva a la casa de la abuela Catalina, o al Naranjal, donde se perdió lo... Bueno, hoy van a rastrillar, es así, con perros, a partir de hoy, y 60 kilómetros a la redonda. Sí, buen día. En realidad, el trabajo que estuvimos haciendo desde hace un par de días con el doctor Maidana, con el doctor Méndez, es conocer un poco la zona donde se ha estado buscando, identificamos algunos puntos calientes que queremos repasar. Bueno, muy bien, el comisario Maciel sigue ampliando su declaración en los tribunales de Goya, en Corrientes. Hola, así es, ya lleva dos horas el ex comisario Maciel frente a la jueza Cristina Poser Penso. Una declaración que en sí está expectante, no solamente para el curso de la investigación, por lo que pueda llegar a aportar, si es que finalmente contribuye con algún dato en la investigación que hasta el momento no se tiene. Y lo que tiene para venir a decir, porque él termina solicitando esta ampliación, tiene que ver con un dato de una camioneta que aparece ese 13 de junio y que según él resultaría sospechosa. 9 de julio encontraron dos celulares prendidos fuegos quemados en un rastrillaje de gendarmería. En la basura había dos celulares quemados. Hay que estar atentos porque esto es material importante que aparece luego de que durante días había poca novedad en materia de pistas del paradero de Loan. Bueno, bueno, muchas cosas, te escuchamos. Ni siquiera queda claro esto último, porque fíjate vos que pasamos a esto, lo de los celulares, Rafael, también, que fue como la noticia, la bomba aparecía ayer a la noche, que aparecen dos celulares que alguien intentaría desprenderse de alguna prueba incriminatoria. Y tampoco se sabe mucho qué pasó en ese momento. ¿Quién dio aviso? Aparentemente un vecino fue a tirar la basura muy cerca de la casa de Alicia Axon. ¿Quién es Alicia Axon? Otra nueva. Una enfermera que atendió y que conoce a Caillaba, este estivo, el casamiento. No, no, es nueva, es la que atendió. Es la enfermera que la atendió a la noche. Que le dio un calmante. Pero no le dábamos nombre a la casa. No le damos. No le damos nombre a la casa. No le damos nombre a la casa. No le damos nombre a la casa. Decíamos enfermera. Ella vive a la enfermera. A menos de una cuadra de donde aparecieron esos dos celulares. Entonces, claro, los equipos van a buscarla, la enfermera, y dicen, claro, yo tiré dos celulares. El nombre de la enfermera. Alicia Axon. Alicia Axon. Yo tiré dos celulares. Ah, pero entonces vaya y dígale a esta gente que está haciendo un despliegue descomunal que esos celulares no tienen nada que ver. Pero es raro, digamos, si uno tira la basura de los celulares, ¿quién se entera que tiraste dos celulares? ¿Cómo sabe que lo estaban incendiando? Rafael, decime. Porque veían el fuego y dicen, no, estábamos haciendo un guiso. ¿Cómo llegan ahí? ¿Te explico cómo fue la situación? A ver. ¿Te explico cómo fue la situación? Dale, dale. En un basural muy cerca de la casa, de la enfermera Axon, recordamos que la enfermera que atendió esta noche a Caillaba cuando tenía un ataque de nervios que le produjo dos. Bueno, ella tira los celulares a la basura y luego se va a una localidad de Santa Lucía. Un vecino pasa por ahí, ve una bolsa con los celulares y en un momento suena, una bolsa de alpillera, suena un celular, se asusta de algún modo y ve el celular. Agárase, uno del celular estaba quemado, el otro estaba intacto. Prende el celular y ve la foto, justamente como fondo de pantalla, de la enfermera. Inmediatamente llama a un personal de General Merida que estaba por ahí y secuestra a los celulares. Cuando fue consultada la enfermera, dice que son celulares viejos. Vamos a escuchar a la enfermera. No es que te corto. Escuchamos a la enfermera y seguimos hablando. A ver, a ver a la enfermera. Estos son los teléfonos de tu... Estos son otros viejitos que yo tengo acá que son para juguetes de él. Y los otros no le di que eran viejos porque uno estaba roto acá y el otro creo que estaba desastillado en algún lugar y tenía guardado. Y para que él no agarre, tiré, pero son teléfonos viejos que yo no uso hace no sé cuánto. Y como él busca cosas, juguete, todo es juguete para él, dejé estos dos viejitos y tiré los otros. ¿Por qué los quemó, Paula? Pero no tienen nada de... ¿Los quemaste? No. Tiré así. ¿En la basura? Sí, en la bolsa. En la basura, sí. ¿Bolsa de qué color? Era una bolsa de alpillera. La bolsa del maíz que queda de mis gallinas. Estaba vacía y bueno, puse basura para que no rompamos, Paula. Esa plástica rompen. Entonces tiré ahí, pero... No sé. Me sorprende que... No sé. No puedo creer. No te escuché, Domi, perdóname. ¿Quién quemó, Paula? Entonces. No, lo que estamos viendo evidentemente es un fuego alrededor de la basura. No, no, no. No, 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 porque yo no estuve. Yo no estuve. Yo salí... Ponerle a las cuatro de la tarde de acá. ¿Por qué hora habrás tirado a la basura? A la siesta, después de comer. Terminé de comer y... Me junté las cosas y tiré. Porque estaba en otra bolsa de ahí para tirar. Para que él no agarre, ya estaba en una bolsa. Y junté lo que tenía y llevé a tirar. Porque llevan, tiran la basura de ahí, pero... No es. Estamos hablando de un mega operativo en la esquina de tu casa. Y lo que nos dicen es que son dos teléfonos. Y vos no decís que tiraste dos teléfonos a esa basura de viejos para que tu nieto no lo agarre. Para que no se lastime, para que no se lastime, porque estaba desastillado el vidrio una. Inclusive yo todavía hoy probé si funciona o no. Y sale toda la marca, está todo rayado porque estaban rotos, no servían más. Bueno, todos hablamos. Raro todo. La verdad, yo, el premio para Paula, que tiene que bancarse tanta mentira y tanta cosa, y tanto personaje nuevo. Yo, que estoy acá, tan lejos, que no estoy escuchando las mentiras. Las escucho, pero no estoy viviendo así de cerca. Como Paula, estoy indignada. Me parece una vergüenza, una falta. No, pero Rafael, vos decías que es un teléfono que hace mucho no usaba, o sea, que estaba bien, porque no andaba. ¿Y cómo sonó entonces? ¿Quién llama? ¿Quién llama a un teléfono que está suspendido hace rato? Decime. Exactamente. Coincido con vos. Lo que llama la atención, si vos tiraste un teléfono, le sacaste el chip, ¿no? ¿Y cómo sonó el teléfono? Y tenía batería. Y se vio el fondo de pantalla. Y tenía batería. Pero, perdón, ¿la justicia por esta situación va a sospechar de la enfermera como que podría tener algo que ver por esto? Mirá, yo te digo algo. Desde un primer momento de información que tengo con la gente, 9 de julio, siempre me dijeron, apuntale a la enfermera, apuntale a la enfermera. Además de lo que dice, atención con esto. Y de alguna manera, al deshacerse de estos celulares, uno por ahí... Escuchame, Rafael, a ver, decime si estoy... no estoy equivocada. Esta mujer, esta enfermera, es la que atiende a Caillaba, supuestamente que estaba alterada. El día de la desaparición del OAN, esta enfermera atiende a Caillaba, están los videos de Caillaba ingresando la guapilla. Esta enfermera, esta es la enfermera. Esa misma noche, ¿no? Que tenía un ataque de nervios que le produjo tos a Caillaba. Así empezó. Pero siempre es como que indicaron, ¿eh? Sí. Fíjense en la enfermera, nadie se ha fijado y con esto que ha hecho ayer, levanta un poco de sospecha. Digamos... Acá absolutamente mienten todos, ¿no? Sí. Todos mienten. Digámosle también a la gente que nosotros no estamos acostumbrados al delito, cada cual trata de comprarse el teléfono que le gusta o que puede, pero para este tipo de cosas, de negocios sucios, la droga, la trata, etc., vuelve la tecnología para atrás. No, no se usa de alta gama. Por eso. Se usa lo menos posible que pueda recabar solo SMS. Hay gente que vende droga por SMS, que no la usamos más. O sea, no es descabellado que tenga un teléfono viejo que ande. O dos. Ahora. No, y hay uno que está quemado. ¿Por qué está quemado? ¿Lo quemaron? Bueno, porque uno... ¿Se quemó? No, no. A ver. Ella cuando tiró la basura, dice que lo hizo cerca de un lugar donde había fuego. Uno se alcanzó a quemar, el otro no. Me parece que no llegó el tiempo para tratar de destruirlo, ¿no? Pero se dijeron que el humo contenecía, que estaban haciendo un guiso ahí al lado y que el humo era de eso. No, no, no. El teléfono estaba quemado. Un teléfono estaba quemado. ¿Sabés qué? Es muy bueno el aporte que realizaron recién porque se usan los teléfonos más viejitos. ¿Se acuerdan? Sí. Los Nokia 1100. Exacto. Que no tiene WhatsApp, no tiene nada. Con un chip comprado en un kiosco. Claro. Exactamente. Con eso, eso es lo que utilizan. Es más, muchas de estas personas, muchas de estas personas, de los teléfonos, de la cantidad de teléfonos peritados, son teléfonos tan viejos que la tecnología nueva no puede sacar los pasos. Rafael, para que no puedan rastrar. Te consulto. Entonces, para aportarle información a la justicia, estos dos teléfonos, uno quemado, el otro no, porque supuestamente sonó, ¿la justicia va a poder peritarlos? Sí, obviamente. Estos teléfonos fueron secuestrados por el personal de Gendarmería y obviamente son incorporados a la causa para el peritaje. Y hablando de peritaje... ¿Tiene el chip? ¿Tiene el chip? ¿Algo tiene? ¿No están? ¿O le sacaron los chips? No, y aparentemente tenía el chip, si no el teléfono no va a sonar. Claro, si sonó. Si no tenés el chip, no va a sonar. A ver, lo que quería decir que la jueza también el día de ayer ordenó que en menos de 72 horas, con la premura que significa el caso, que por favor ya estén los peritajes de todos los teléfonos que hasta aquí se han dado. Claro, todos los teléfonos. Lo primero que hay que saber es el número de ese llamado. Y la huella de las antenas, porque, claro, para ver los movimientos de los teléfonos. A mí me importa lo que dice la jueza, ¿no? Premura del caso, pero van 42 días y mañana van a ser 43, es decir, premura del caso. Hago una aclaración con respecto a la jueza. La jueza ayer fue terminante. Ella toma... 15 de julio. No, no, a ver. Ella toma el 15 de julio, no es que arrancó tarde. Bueno. Hasta acá lo estuvo... A ver, primero estuvo la justicia ordinaria, ¿sí? Posteriormente la Fiscalía Federal, a cargo del doctor Mariano de Guzmán, y ella a partir del 15 de julio toma a cargo la investigación y, es más, un comunicado durísimo en contra de la Fiscalía, atención, en contra de la Fiscalía, que no hizo las cosas de la manera correcta que estuvo dando vueltas sobre el mismo lugar y también un comunicado duro con la querella, que se van en distintas circunstancias, en distintas denuncias y demás, que no aportan absolutamente nada a la causa. Rafael, completamente de acuerdo. Y la jueza, en esas dos situaciones. Pongamos... Y por eso ella ahora... Sí. Pongamos esto en perspectiva, y está bien lo que dice la jueza, ella, por ser penso, lo que quiere hacer es salvar un poco su lugar. De hecho, que la estamos viendo desde el domingo, haciendo allanamientos, estando en los lugares donde pasó todo. Volviendo al lugar. Pero a la familia del domingo, lo que le importa es que le digan algo respecto al nene de 5 años. No le importa demasiado que se pelé fiscal, querella, jueza, no le importa nada. Ahora, fíjate vos... Por eso ella quiere conducir la investigación, a partir de ahora, ella misma toma la condición del caso y va con todo. Ya pidió 72 horas para la prueba de los teléfonos. Mirá, a ver, la cantidad de testigos que van a circular en estos días, impresionante. Uno de los que va a declarar es Agustín Ibarra, chofer del auto en el que supuestamente la apretaron a la Uderina. La apretó Codazzi. Codazzi no sé si va a declarar. Pasan los nombres y Codazzi no. Todavía no lo llaman, no lo entiendo. Y otro que va a declarar es el viceintendente, Agustín González. No, Alberto González. Alberto González. A ver, con relación a este tema, sí, fueron asistidos a declarar González, Fernández y Agustín Ibarra, que es el chofer que habría conducido persona llegada. Recordamos que en el día de ayer se había... A ver, el fiscal Mariscuán había hecho una denuncia por, a ver, ya te digo, encubrimiento, violación de los deberes funcionarios públicos, más abuso de poder al gobernador de la provincia, al ex ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, al actual ministro Vallejo. Pidió la detención de Codazzi, pidió la detención también de Pellegrini, más allá que tenga fueros. Luego lo toma Casanelo y finalmente en el día de ayer la fiscal Paloma Ochoa de Comodoro Piz dijo que declaró incompetente. Dice que esta causa debe ser remitida al juzgado federal de Goya porque corresponde acá tratar el tema, obviamente... ¿Por qué esta denuncia es en Comodoro Piz y ahí se chocan? Porque se chocan y tiene que ser hecha en la ciudad de Goya, tiene que ser remitida a la ciudad de Goya, porque aparte es conexa, tiene una conexión directa con la causa, ¿se entiende? Así que esto fue remitido a la ciudad de Goya y la jueza ahora tendrá que definir con respecto a esa denuncia que llevó a cabo el fiscal Mariscuán. Fíjate que parece increíble, hay un fiscal federal, una justicia federal que dice ¿Y qué pasa con el gobernador? ¿Y qué pasa con el ministro de Seguridad y con el que lo reemplazó? Pero lo denunciaron al gobernador. Bueno, claro, va Marijuán hacia ese lado y lo que está diciendo Rafael es que no, eso hay un vericueto lógico de la justicia y está bien, se declara incompetente porque el que tiene que atender es otro lugar, otro distrito, y eso pareciera quedar en la nada, ¿no? Hay puntas que arrancan y que van hacia arriba como una bomba y decimos bueno, acá puede haber algo y enseguida... Es que para ir a los de arriba tienen que confesar los de abajo y lo que tenemos como prueba que esto sí lo tiene la justicia es que el más complicado es Benítez por las antenas de las pericias de teléfono que dan, que tocan mantilla la antena del teléfono de Benítez y Benítez nunca confesó que pasó por ahí a esa hora. Y esto fue una hora después de la desaparición de Loan, él aparece, impacta la huella digital en la antena de mantilla, que es como, no sé, a 100 kilómetros más o menos. A ver, un dato para tener en cuenta, en la zona de la NACA, nosotros tuvimos varias oportunidades ahí, no hay buena señal. ¿Y qué pasa? A veces se toma la antena de mantilla, se toma la antena de Chéverría que están a 30 o 40 kilómetros, ¿eh? Sí, sí, pero se mide la potencia también. ¿Cuán potente es el impacto de la huella digital? Si es muy fuerte porque estaba cerca de la antena y depende de cuánta distancia hay, te muestra la potencia. Tienen manera de descubrir esa parte. Vamos a hacer, vamos, podemos, Rafael, plantear una hipótesis. Este rastrillaje que empieza con los dos peritos expertos, ¿no? Que empiezan con los perros en búsqueda de restos humanos. Vamos a pensar que no hay tantos nombres, tantas pistas, tanta participación política y ocultamiento. No existe ya, vos ahí, con lo que palpás y las sensaciones que tenés, la posibilidad de volver al primer dato. Se perdió, se fue caminando, se perdió en esos pastizales altísimos. Vos estuviste en ese lugar, se perdió, no encontró el camino, se durmió, al día siguiente salió en algún momento a dar vueltas por ahí, caminó, caminó, caminó en una dirección en la que no buscaron en principio. Y el N termina porque no toma agua, porque no come, termina muriéndose. ¿Esa hipótesis es absolutamente improbable o no? Yo creo que es una hipótesis que es absolutamente improbable, igual que la de la exigente. ¿Por qué te digo esto? Por el hecho de que esa misma noche, Loan se pierde dos y media. Todo el pueblo y baquianos expertos. Yo tuve, a ver, unos baquianos que son hermanos de la madre de Loan, de la tío Noguera también, como la madre. Me dije, yo hablé con ellos y me dijeron, recorrimos el campo de punta a punta, y ellos son conocedores como Alderillo, y Loan no estaba. Si a nosotros se nos complica la dificultad, andar con la zona porque hay montes y demás, es imposible que un nene camine tanto. Loan no está en el campo, así que la posibilidad... Y además, permíteme que me pregunten. Si él se pierde en el campo, ¿cuánto tiempo puede estar viviendo? ¿Cuánto tiempo vive sin tomar agua, sin comer? Bueno, no, pero el tema es que... ¿Cuánto tiempo puede ir? Le estoy preguntando al doctor, escucha, escuchemos a capullo. Un tema interesante que quería preguntarte, el río, ¿cuánta distancia está del naranjal? Porque el tema del río es importante, porque hablaba de una persona que reside en Bellavista el otro día, y me decía que, claro, que el río tiene correntada, y en el caso, bueno, o que haya caído el río, o que lo haya arrojado el cuerpo al río, sería tremendamente dificultoso poder encontrar los restos de Loan, si es que esto sucedió, porque primero por la actividad de la fauna acuática, en el río, y después porque la correntada que arrastra los restos óseos que puedan existir, en el caso de que esto hubiese sucedido. ¿Es una teoría posible esa? A ver, el río más cercano, es el río que lleve ya, ya llevaron a cabo un tipo de actividad, que es el río Santa Lucía. Está a 15 kilómetros, en la localidad del 9 de Julio, pero en esa zona donde está el río, es una zona donde prácticamente no pueden andar lanchas, porque es un río ya muy bajo, muy angosto, solamente en embarcaciones. Yo creo que no tiene tanta correntada ni nada por el estrés. Lo rastrillaron ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, han rastrillado ahí y no han encontrado nada. Ayer también hubieron buzos tácticos de la policía, buscando en bañados, en lagunas y demás, y hasta ahora... Rafael... Digamos, si implantaron un botín, entonces, ¿cómo el nene va a estar extraviado? Hay alguien que sabe dónde se lo va a parar ese nene. O sea, no se extravió, Loan, implantaron un botín. Así pueden hacer con el cuerpo, tirarlo al río. Está bien, pero alguien sabe entonces dónde está, no se extravió, lo tiraron. Claro que alguien sabe. Y alguien sabe, los que saben, y debe haber más de uno, los que estaban en la mesa sentados, más de uno sabe dónde está o qué pasó con él. Decime, Rafael. Carmen, te digo el dato. El único dato que siempre, yo reitero, el único dato que asiente, más allá de todo lo que estamos hablando, es el botín. La persona que tuvo el botín, que lo implantó, es la persona que ha pasado... Sabe todo esto, obvio. Si al otro día pusieron el botín, Loan nunca se extravió. ¿Y por qué ponen el botín? Para continuar con la hipótesis del extravío. Exacto. Obviamente, hipótesis que no existen. Por eso. Claro, para continuar diciendo que el chico caminaba... En las últimas horas, la ministra Bullrich salió a defender a Valdés. Muchos, muchos. Muy fuertemente. ¿Qué piensa la prensa? Tus colegas más allá de nosotros tenemos nuestra opinión. Pero hay, ¿qué se dice el 9 de julio de este apoyo acérrimo de Patricia Bullrich? Prácticamente inmolándose, poniendo las manos en el fuego. Es imposible vincular al gobernador Valdez con el caso Loan. Lo dijo categóricamente. ¿Y por qué de otro lado se cree que sí tiene que ver o tendría que ser investigado? Política, Lucas, política. Política. Por eso te digo, acá hay una cuestión también, dentro del caso, una cuestión política. A ver, por eso está la denuncia del fiscal Marijuán que se va a tratar acá en la fiscalía de Goya, pero mejor dicho, en la fiscalía de Goya, luego en el juzgado federal, porque ahora le va a tocar al fiscal de Guzmán a tratar el tema. Fue un apoyo también fuerte de todos los senadores y diputados radicales, recordamos un comunicado en el día de ayer. Lo único que quizás lo pone en la situación al gobernador fue el famoso tweet, el acto fallido que no se entiende que quiso hacer. Él cuando fue consultado dijo que le ganó la ansiedad. Pero que tenga relación con el caso, es otra cuestión. Pero me parece un dato fundamental la testimonial de Agustín Ibarra, el hombre, el hombre que iba en la camioneta que llevó a la Udelina. Es allegado también al gobernador. Y también los propios Diego Pellegrini. ¿Es el chofer de Pellegrini? Es el chofer, no, no es el chofer de Pellegrini. Es el chofer que tiene vinculación con el gobernador Gustavo Valdez. Y Pellegrini, recordamos, al tener fuego, al tener fuego no puede ser detenido. Si lo que ha enviado la jueza es una serie de, un escrito con una serie de preguntas que tiene que ser reducido ante el juzgado federal. Y obviamente la pregunta va a indicar qué papel tuvo Pellegrini. Todo eso sí es muy llamativo. Muchos dicen que como que, a ver, Pellegrini junto con Kodasi armaron algo y le dijeron al gobernador, mira, acá tenemos la solución del caso. ¿Sí? El gobernador compra, de comillas, de alguna manera, esta situación, pero no se, no se, no, a ver, no se entiende el error forzado, no forzado, que llevó a cabo con el famoso tweet. Y a partir de ahí, toda, todo lo que, los rumores y demás. Te digo, cuál es, qué es lo que piensa la gente en la provincia. No se entiende lo que es lo que ha hecho el gobernador, ¿no? Un error tan grave. No, la pregunta que habría que hacerle solamente es, si él hizo ese tweet, puso ese tweet, es porque se supone que tenía un dato que el resto de la investigación no lo tenía. Entonces, preguntarle, ¿usted, gobernador, tenía un dato o lo dijo como una persona de deseo? Ya lo explicó, ya lo conteste, que lo explique. Lo dijo, que le ganó la ansiedad y que se informó por la televisión. Pero que lo diga la justicia. En mi caso, yo me enteré por su tweet y miró televisión. Pero un gobernador, el gobernador de la provincia que se deje llevar por la ansiedad, que diga que por la ansiedad y por lo que vio en televisión me parece descabellado y hasta grosero que nos digan eso, que nos den esa respuesta es hasta grosera. Que se entere, un gobernador que se entere por la tele. Aclaro algo. Es absurdo. Ningún medio de comunicación había hablado de la hipótesis de la cliente. No, no, yo me enteré por el tweet del gobernador, por eso lo digo. Y miro tele todo el tiempo. Nosotros estábamos acá y nosotros nos enteramos por el tweet del gobernador y a partir de ahí comenzamos a tener información. Ningún medio previo al tweet del gobernador habló con relación a esto. Está bien que pida disculpas, pero es una irresponsabilidad política que un gobernador salga a comprar una hipótesis que supuestamente le venden a alguien allegado y Codazzi, que a José Codazzi tampoco sabemos muy bien esta persona por qué no está detenido. ¿Y a quién responde? ¿Quién le sugirió que fuera Codazzi el abogado de Laudelina en su momento? Codazzi es como que se presenta a la casa de Laudelina que se presenta en algún momento para ser su abogado. Inclusive en algún momento también pudo haber sido el abogado también de Benítez, recordamos. Algunos especulaban que tenía que ver Maciel en esto, pero Maciel luego ha descartado esta hipótesis. Acá es todo un gran enriendo. Pero hay que ver de dónde viene Codazzi, quién lo manda. Sí. Qué enriendo, por favor. Esa es la gran pregunta, ¿no? Codazzi, dónde viene. Recordamos que Codazzi y todavía no declaró Codazzi. Una locura. Pero ¿por qué no declara Codazzi? Para mí, la jueza está como llevando formas paralelas a esta causa. Exactamente. ¿Me entiendes? Y está apuntando directamente a Loan. Por eso, el tema de la pericia, que rápidamente se conozcan los teléfonos y no quiere huir en la cuestión política en esto. Es como que la cuestión política va a quedar a un lado y cuando sea necesario van a llevar a tener la Codazzi, la Pellegrini y demás. No, pero de hecho que la jueza salió muy fuerte, Rafael, cuando la jueza salió muy fuerte con un comunicado de decir que yo me hice cargo el 15 de julio, dijo, de estas otras causas conexas, yo no me hago cargo porque las están llevando a cabo otras personas, otros fiscales y otros juzgados. Ella aclaró eso. Exactamente. Otro fiscales, otros juzgados y también un tío indoresca puede llamar de alguna manera la querella. Con varios pedidos que hace que ya en algún momento se hicieron. Me parece que lo está teniendo en el fluido de la Codazzi y cuando llegue el momento lo va a llamar. Está reuniendo más elementos. Vos decís que es estratégico esto que está sucediendo es una estrategia. Exactamente. ¿Sabes lo que pasa? No quiere desviar la atención con la cuestión política. Hoy está apuntando hacia el lobo. ¿Se entiende? Me parece que pasa por ahí. Sí, no se entiende demasiado lo que están haciendo ellos pero se entiende que... Bueno. Ahora, Rafael, en esta situación que no se tiene nada concreto pero hay ocho imputados y lo no aparece. ¿Qué va a pasar con esta causa? ¿Puede pasar que estos ocho imputados vayan a juicio? ¿Existe esa posibilidad teniendo lo que hay que no es mucho? En este momento está en secreto sumario quizá una otra también de la estrategia de la jueza sea que el día de mañana imputa a otra persona la detenga ahí puede extender otra vez el secreto sumario hasta que en algún momento va a tener 10 días sábiles para resolver la situación procesal de cada uno de ellos. La sensación que a uno le da que van a ser imputados en menor o mayor grado ¿no? Como partícipe necesario primario va a haber una imputación y van a llegar a un curso lo que te puedo decir es que no hay demasiados elementos para cada uno de ellos ¿de acordás Rafael? pero sería un escándalo un escándalo digamos que quede en libertad lo que se en su momento cuando amplió la audelina la declaración dijeron ya está acá la audelina amplía desmiente la versión y efectivamente da detalles no pasó nada no cuentan nada ayer Maciel lo mismo bueno Maciel es la expectativa porque efectivamente ahora sí y estuvo sentado no parado como la primera vez y va a dar detalles una camioneta blanca que entró y salió y nada más que eso ahora decía Stefi recién Maciel recordamos que volvió a marcar a la audelina como la persona que empató al botín estos son los elementos que hay que aportar exactamente es que hasta ahora nadie aportó un dato sustantivo para el esclarecimiento y a Maciel lo sacan de ahí todos en forma defensiva todos toman como medidas defensivas parece que a Maciel se lo van a llevar a Marcos Paz no puede estar más ahí mira hasta el momento tenemos la información de que está lo ajustado en la delegación de la Policía Federal allá de la ciudad de Goya ya estuvo acá por eso es que le hicieron el fondo presencial y aparentemente estaría acá porque probablemente la semana que viene vuelva a declarar es como que va marcando de a poquito otra cosa Maciel también apuntó a Benítez además de la Uderina dijo me llamó la atención cuando me crucé a un tipo con el torso desnudo sin remera todo sudado como que se tiran la pelota uno con otro sí pero nadie habla y Benítez mostró acá la declaración Nacho Prieto cuando vino que llegó a subrayar algunos textiles algunas palabritas pero hablan muy poco es muy escuento el relato no es clarece nada pero también entiendo que en la indagatoria ellos se defienden y ya por eso tal vez en un juicio es más fácil sacarles algo más hay que elevar la causa recordamos que recordamos que en la indagatoria las personas pueden mentir porque obviamente la indagatoria es un mecanismo de defensa es más difícil bueno ahí está el cara a cara es un dato importante el que menciona Carmen Rafael porque se había pedido y vos decís bueno mira los que más se apuntaron entre ellos son Benítez y Laudelina no va a haber careo no finalmente parece que no porque la parte tiene que estar de acuerdo y no va a haber careo ahora te podés negar yo no sabía que te podés negar a un careo no y hasta te podés negar te comento te comento te comento como es el tema como es el tema el careo la doctora Chiribín consideró que no era necesario el careo porque no iba a aportar nada a la causa es una pérdida de tiempo es una pérdida de tiempo después de que perdieron tanto tiempo como es el tema como es el tema el careo uno se puede negar pero cuando vos decís ah la otra persona dice B y la persona B se niega la justicia toma lo que dice el A o sea vos negar que el careo es como que de alguna manera admitís estás dando entidad a lo que dice el otro tienen que cambiar las leyes tienen que cambiar las leyes cuando se trata de un niño desaparecido vamos a ver vamos a ver un video se va a realizar de nuevo la cámara gestia a los niños otra vez a los niños bueno ahora vamos a ver el video cuando entra Maciel a declarar los insultos contra esta persona a ver vemos vemos que es la verdad Maciel sinvergüenza me dice la verdad Maciel que madura me dice la verdad Maciel va a ser mentira me dice los pavos para los sinvergüenza atrás de eso lo que está ocurriendo es que tiene que ver yo no lo había visto nunca llevaron este enorme camión para tapar todos estamos hablando y viendo los comentarios si es importante lo podemos decir al aire el comisario es el que tenía la foto de los niños un hombre que saca fotos a niños estaban vestidos ok estaban vestidos pero era como un book de un mostruario para que entienda la gente mostrar a los chicos pero hay que probarlo para solamente con ver eso que un hombre pero es un dato llamativo es llamativo lo que decíamos lo que decía yo mientras escuchábamos era que Maciel mínimamente de mínima por haber sacado esas fotos en connivencia con la directora de la cual se dice que hay una simpatía amistad la directora del colegio que le permitía entrar a un NN por más que sea comisario de un pueblo a sacarle fotos a nuestros hijos a los hijos de los que viven ahí mínimamente yo lo investigaría por eso es una causa paralela hay que probarlo hay que probarlo con testigo hay un niño que desapareció espera un minuto quiero aportar un tema con relación a esto Maciel aparentemente las fotos las sacaba fuera del colegio nunca quiero con el director nunca la directora le ha permitido ingresar fuera de la rica perdón fuera de la rica la directora no tiene tampoco convivencia con Maciel quería aclarar esto ¿cómo en esa cara la foto los chicos? peores a ver decime Rafael ¿cómo? no entiendo por qué lo aseguras porque mucha gente habla la gente del 9 de julio perdón la gente del 9 de julio dice te explico ¿te explico cómo es la interna? te explico cómo es la interna a ver la directora que no tiene nada que ver con la causa y que está en la mira del ministerio de educación de la provincia porque te aclaro el ministerio de la educación de la provincia le bajó línea y le dijo vos no tenés que participar en la marcha no tenés que meterte en política ante esta situación vino Macarena que estaba en ese colegio y una docente que tiene algún encono con la directora y le dijo ¿cómo vos no participás en la marcha? y a partir de ahí generan todo este rumor que ella tenía una relación con Maciel ¿se entiende? esta es la cuestión esta es la cuestión que tiene que ver con el fondo es más pero no me deja claro qué pasó con la foto de los niños si no la sacó dentro de los colegios ¿sabes por qué te digo? porque a ver te explico cómo es el tema de los colegios en los colegios hay un portero vos no podés ingresar al colegio si el portero no te habilita ¿se imaginan a un comisario sacando fotos a chicos? es imposible ¿y dónde se sacaba desde el jardín de la briga? peor es más y no declaró acerca de eso nadie le preguntó si habló y la directora la demitió es más la directora pero habla él del comisario el comisario dice que nos sacó la foto ¿y qué sacó la foto? que se las mandaron son mentiras ahora ahora obviamente ahora te explico normalmente los comisarios a veces sacan fotos diciendo estamos guiando la zona disculpame Rafael se llama trata de persona para mí Rafael está tomando parte disculpame vos sos de ahí oriundo de ahí puede pasar que tengas alguna no soy no soy de Julio yo soy de Goya no importa pero pareciera como que estás defendiendo él le está contando lo que no lo está contando no lo está contando lo está asegurando no al contrario lo está asegurando no te agarres con Rafael lo está contando él es un testigo no matemos al cartero no pero el argumento no por favor al mensajero yo te estoy contando pero necesito atrar a esto breve yo he ido en un pueblo muy chico no tanto como 9 de Julio porque tiene 5 mil habitantes y nunca un policía fue a sacarle foto a los niños para controlar nada discúlpeme y si es mi hijo lo denuncio porque está divulgando la imagen de un niño de un menor claro no puede ser perdón a ver yo concuerdo con vos absolutamente yo no estoy justificando lo de Maciel digo lo que Maciel ha dicho ¿me entiendes? pero lo que nunca Maciel ingresó al establecimiento de Carfoco eso no lo hizo peor peor a eso a eso es lo que voy es lo mismo se te entiende que es lo mismo te comento te comento algo más vieron que dieron dos dos notas dio la maestra de LOAS de Carrión Infante porque iba al Carrión de 5 el niño LOAS bueno la maestra da dos notas luego llega a un comunicado del Ministerio de Educación diciéndole que no evite dar notas y a quien a quien de alguna manera le llama la atención a la directora y le dicen por favor decíle a la maestra que no dé más notas entonces ellas se encuentran de la espada de la pared no estoy defendiendo a nadie al contrario estoy poniendo en contexto la situación ¿sabes qué pasa Rafael? lo que se pone en contexto es esto es pueblo chico infierno grande el tema de fondo la raíz el cimiento es LOAN pero a cada una de las personas que le pones una lupa encima aparecen cosas que posiblemente no tengan nada que ver con LOAN o sí pero aparecen un montón de cosas entonces cada una de esas a nosotros y en general a la gente que nos mira nos hace pensar y vamos analizando y vamos analizando por eso todos tienen algo que vos decís che pero y en todos lados pasa esto también ojalá pudiera probarse que algunas de estas cosas tienen que ver con la desaparición de LOAN ahora te veo otro dato con esto nos despedimos porque tengo que dejarte en libertad dale dale Rafael exactamente rápidamente Callaba cuando ella misma declara que es informante de la policía federal dice ¿por qué habla de esto? porque esto sería una supuesta venganza por parte de una persona que en algún momento ella llevó detenida al hijo y al padre ¿sí? entonces por eso le plantaron las pruebas y demás es el argumento que da Callaba y por eso ella cuenta que es informante de la policía obviamente en 9 de julio en este momento hay una casa de bruja total totalmente todo va a explotar bueno vamos a seguir hablando contigo gracias por darme tu tiempo sé que estás muy ocupado este tema lo tiene re ocupado Lucas no lo no apuntes contra no 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 matemos al cartel lo que pasa es que todos somos padres yo me indigno entendiste más yo me indigno cuando dicen que un cara le saca foto a los menores por los datos que nos da Rafael vamos a volver seguimos charlando ¿Carmencita? sí bueno cuando ustedes lo le quieran estamos ahí a su disposición gracias déjame responderte esto porque no quiero responder a la pregunta que vos me hiciste cuánto puede una persona sin beber porque digamos para de alguna manera alentar o desalentar encontrar un chico con vida después de 42 días sin tomar agua sin beber una persona viendo el cuerpito de Loan puede vivir dos días tres días hasta cuatro días sin beber líquido pero bueno puede ir a un río beber un poco de agua de río que a su vez puede ser agua contaminada provoca diarrea si el chico muere deshidratado varias semanas puede estar sin comer no sé cómo es el terreno a veces los chicos como cualquier persona por el sitio de supervivencia agarran vallas con un animal que está muerto pero debido a la contextura física y la fauna silvestre que hay ahí tal vez un chiquito sea atacado y no sea al revés por lo tanto la posibilidad de encontrar una persona un chiquito con vida que se ha perdido en ese campo es muy pero muy baja mucho tiempo bueno en La Cardeus tenemos una promo a tu medida paga en 12 cuotas sin interés hasta 50% de descuento y envío gratis La Cardeus tradición de calidad mira en La Cardeus tenemos una promo a tu medida llévate un tamaño superior paga en 12 cuotas sin interés con hasta 50% de descuento y envío gratis La Cardeus tradición de calidad en esta época del año baja la temperatura pero también sube la fiebre la fiebre de tus hijos tenés siempre a mano Mejoral para niños con paracetamol Mejoral el especialista en alivio mira a ver Mejoral para niños baja la fiebre y alivia dolores porque lo mejor es que tus hijos disfruten siempre Mejoral cole Mejoral parque Mejoral cumple Mejoral para niños con paracetamol y a jugar Mejoral para niños el especialista en alivio ¿Ustedes lo pidieron? Aquí estamos ¿Cómo va? Todo el mundo me pregunta Mi hijo me llamó por teléfono Mamá, ¿qué es lo de Alberto? Que se comunique conmigo Que se comunique conmigo Lo adorás y se adoran ¿Ya están interesados? De la panza lo conocés Sí, señor Escuchame Quiero nacer los dos ¿Qué pasa? Justo faltaron los dos ¡Qué casualidad! Estamos los dos No puedo creer Y vos recién toncidas ¿Por qué? Buscamos en la guardia No, no pero vamos a aclarar a la gente que tanto quiero y que nos quiere ver juntos y que les da mucha alegría la verdad Todos los que llamaron nos convirtieron ¿Cómo estás con Alberto? Queremos casamiento ¿Cuándo te casás? No, no jodas Este anillo que es de Richardi ¿No? Sí, es de Richardi ¿Vos lo compraste o te lo regaló Richardi? No hagas esas preguntas Recién empezamos la relación Gracias a Richardi por este anillo ¡Ah! ¿Ya me dijiste que sí? Recién arrancamos la relación ¿Qué es esto? ¿Un compromiso? ¿Nos vamos a casar? ¿O qué es? ¿O es una... A ver qué es No voy a decir lo que normalmente se dice que nos estamos conociendo porque nosotros nos conocemos hace mucho Pero nunca tuvimos nada No, pero nos estamos tratando Cosa que nunca hicimos Tratando que en el médico ¿Dónde se están tratando? Me gusta las gracias Estamos tratando Los dos se tratan juntos En el congreso Psicológicamente Psicológicamente Nos estamos tratando Psicológicamente Me encanta Psicológicamente Y vos me estás intentando a invitarme a cenar y todo el tiempo le digo que no Bueno, ahora vamos a ir Vamos a ir a comer Lamentablemente no se puede lo dequilme porque vos tenés Pero no, no es mentir No quiero que no quiero ¿Quieres ver los comentarios de la gente? Abre los comentarios de la gente por favor Por supuesto que sí Por supuesto Vamos, atrévete Ya lo reconoces y es muy guapo y hace muy linda pareja Viví y sé feliz Eso ¡Anímate, Carmen! ¡Anímese! ¡Anímate! Hay que animarse, Carmen Y a ver qué más, qué más Hay algo otro más A ver Me encanta la gente La amo Carmen, no estés sola Ahora es tu tiempo de tener un compañero con quien disfrutar de la vida ¡Epa! Rosalía Vamos bien No tenés un mango como para salir de viaje para pasear No de gira para trabajar No, porque así nos vamos a robar Vamos, Carmen Seguimos los dos Le conseguimos canje Le conseguimos canje Pelarni, la reina de canje y Majo también A ver, ¿qué dice? Hay otra más A ver Ay, la música Sí, me la veía revenir ¡Uh! Felicitaciones Carmen Saliste con tantos No podés ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué estás diciendo? Carmen, atrevida Tiene razón Hace rato que es un amigo obvio ¡A tu rata! Uno más que te va a hacer Tiene razón Pasaron tanta agua debajo del puente Uno más y nos jodemos más Si vamos a pensar en uno más Esto terminó acá Se casó dos veces ¿Por qué? ¿Y por qué sí? Yo no soy uno Alberto, lo importante Hablo de lo que dice la gente Uno más y nos jodemos más No vos Alberto, lo importante No importa cuántos pasaron sino ser el último Y aparte el último Chicos, el último siempre es lo mejor Sacaste ese guante Y aparte se agarra con experiencia Carlos Vizzo Un médico forex Sí, Vizzo A ver, uno más y nos jodemos más ¿Tenés? Sí Si les gusta Mar del Plata se tienen que casar en Mar del Plata si es un lugar de corazón Es un lugar más Sí El mirar Es Carinata del Costa de Alas Y la plaza Es Carinata Con el mar La luna Por supuesto Podríamos ir a Mar del Plata Te lo dije Ayer entre las cosas que hablamos en Mar te hablamos de Mar del Plata Escuchame A ver, una propuesta A ver, una propuesta Sí Ni siquiera de matrimonio No le vamos a mentir a la gente Esto fue todo hermoso Lo que hiciste Nunca No le mentimos 60 años de carrera Vamos a mentir Ahora la vida No tiene sentido Lo estamos pasando muy bien Pero lo intentás hace un montón ¿Qué? De estas cosas Lo intentás Pero después vas algo en el camino Siempre hay alguien No de parte mía No me pensé ¿Por qué decir no de parte mía? ¿Por qué te adelantás si es de uno de parte tuya? Yo también Bueno más Chicos ¿Qué estás cocinando acá? Les quiero preguntar algo los dos pero no me mientan A ver Pero tenés cuidado de lo que vas a preguntar No, pregunta lo que quieras No, pero no se miren en libertad de expresión Miren a la gente en la cámara y no se miren entre ustedes Quiero que digan sí o no con la cabeza si anoche tuvieron sexo ¿Cómo? Tremendo Pará Pará ¿A quién le creemos? No lo dije No Yo estoy enferma Alberto Alberto dice la verdad con esa sonrisa esa mínima sonrisa Hasta el gordapol tiene azul ¿Qué es eso? Chicos, tienen la mano lastimada Que explique cómo se lastimó la mano anoche Capucha No, no Capucha dice que el azul te atravesó todo Bueno, hasta el gordapol Vamos a cocinar Vamos a cocinar Ahí dice Morrones No son morrones Son morrones, son rojos Vamos a decir ají No, 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 no Juliano dijo que son morrones Los morrones son rojos Porque el ají es chiquito El ají es verde Sí, mi amor Bueno, no importa Morrones rellenos Vamos a ver Y la letra de Juliano que tiene una letra de puta madre Bueno De puta madre dicen los españoles Tiene las aceitunas Tiene las aceitunas Tiene los huevos Tiene cebolla Tiene ají ¿Pasa de uva? Tiene morrón No, pasa de uva no Ah, pasa de uva yo le pongo Pero mejor porque hay gente Y las aceitunas que a Steffi no le gusta Y pusiste aceitunas verdes Sí, porque no le gustan a Steffi las aceitunas Ya va a tener que sacarlas Este, bueno Este no le gusta nada No voy a cocinar Está preparando una salsita Vení, está preparando una salsita acá Estamos preparando una salsita Me encanta como te maneja Paloma Para hacer eso Y le das bola A mí no me das bola Muy bien Le doy bola Revolver un poquitito Porque tengo miedo que se pegue No se va a pegar No se está estupendo Mucho caldo Cuéntame Ahí tiene ají verde Tiene ají morrón O sea que es hidaltónico Tiene morrón y tiene rojo Hidaltónico No sabe que le pongo Ay, no sabíamos La salsita de tomate, sí Los colores no los ve Tiene cebolla Vamos a ver los colores Bueno O sea que te ve en plan Bueno, ok, una salsa Y tiene un caldo Con lo que tengas en tu casa Exacto Ahí van a ir los ajíes Vamos a rellenarlos Uy, qué lindo es esto Mirá Mirá señor, directo Vamos a mostrarle a la gente Qué lindo color Ajíes de todos los colores Que vamos a rellenar Y después las vamos a coñar Con unas papuchas Que le vamos a poner arriba Un poquito de la salsa Ah, porque mi mamá Lo hacía también al horno Sí, bueno Así lo ponía con un poquito de aceite Estamos esperando ¿Vos le ponés la tapita O sin tapita? Al cerdo la tapita La piqué y la puso ahí Muy bien, sin tapita Mi mamá le ponía la tapita Bueno, le ponía la tapita Porque tienen que estar Muy al dente Cuando lo sacan Lo van a estar al dente Por eso está cocinada la carne Y después va a ir un poco Por eso está cocinada la carne Por eso Con la cebolla y el ají Y va a ir un poco De queso rallado Y gracias a del tomate Que nos brinda Mirá lo que es este morrón Del tomate con todas las verduras Y carnicería San Juan Con la carne picada No tenía prácticamente Una gotita de grasa Mirá, tuve que agregarle cosas Yo me mostraste cuando llegué Viste lo que era la carne picada Estaba trabajando tempranito Entonces vas a rellenar esto Voy a rellenar esto Valor Yo calculo que a las 10 No valor, no va adentro de la salsa A las 10 ahí en la cacerola Y calculo que 10 y 25 Me muero de amor Con palombo Porque te maneja De afuera así Y con el trapo Como no lo manejas Como diciendo Que quiere que digas algo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué quiere que rellene el ají? La puta madre Pero claro mi amor Hágalo Hágalo mientras hablamos Quiere que rellele el ají Y vamos a decir Que esto Esto Son cuantos Cuantos ajíes Y vamos a hacer Dos, cuatro, seis, siete Siete ¿Por qué siete? ¿Por qué impar? No sé ¿Qué sé yo? Bueno La otra mitad te falta La totalidad Porque le va a poner queso De todo Ya ves Y tiene el papa Todo Ocho mil quinientos pesos Sí Exactamente Carnicería San Juan ¿Dónde quedan? Avenida San Juan Mil trescientos uno Muy bien ¿No estuvieron a vender con Juan? ¿Eh? ¿No estuvieron con Juan? ¿Te parece que lo relleno mucho? ¿Así? No ¿Hogures desde quinientos pesos? O sea bien Quinientos pesos Puedas disfrutar De un rico desayuno O merienda Junto a los que más querés La serenísima clásico Estoy acá Siempre junto a vos Qué bueno Serenísima a lo mejor Quinientos pesos ¿Sabías que los aumerios Aromansa Son considerados Los mejores del mundo Y se producen en Argentina? ¿Qué más? Además ofrecen Una amplia variedad De más de cien aromas diferentes Si no lo sabías Déjame contarte esto Los aumerios tibetanos De aromansa Ahora tienen una duración De casi dos horas Con un aroma intenso Si antes no te gustaban Los aumerios Te aseguro que cuando pruebes Aromansa Te van a encantar Saumerios aromansa Aromas que encantan Mira A ver Saumerios aromansa Aromansa Caricias para el ano Día a día Aromansa Aromas que encantan Un producto de Iluminarte Saumerios aromansa Guau Me estoy cambiando Los anteojos ¿Le gustan estos anteojos? Sí, me los Totalmente estrafantes Qué lindos son Mariana Arias Gracias Mariana Arias Tiene anteojos maravillosos Mirá los marcos Estos no tienen los aumentos Me lo acaba de mandar Gracias Me encanta el logo Gracias Mariana Sos una divina Hay que comprarlos Mirá lo que son Yo estoy por ponerle el nombre A los anteojos que uso yo Yo uso anteojos muy locos Me encanta Pero estos son bárbaros Mariana, gracias Mariana Arias Si querés vender oro Alhajas, brillantes Y relojes a precios internacionales Joyería Richardi Comprá oro 18 kilates hasta 96 mil pesos El gramo de oro Locutor Joyería Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Joyería Richardi Es de nuestra confianza Mirá A ver, a ver Para vender bien alhajas Relojes de marca Y a Carmen Y a Carmen Es de la época de nuestro país Tengo que llevarme el paño pet. Dale a tu perro un pedacito de parque con la bandeja sanitaria carpet de paño pet. Tiene pasto sintético, es lavable y es ideal para perros que viven en departamentos. Pedilas en veterinarias y pet shops de todo el país. Más info en www.pañopet.com. Mira. A ver, a ver. ¿Tenés un perro y no puedes salir a hacer sus necesidades? De día y de noche, paño pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con paño pet. Bueno, a ver, doctor Capulla de mi corazón. Dígame, Carmen querida. ¿De qué vamos a hablar? Porque ahora vamos a decir un corte, pero quiero que la gente esté ahí expectante y nos espere. No, seguramente la gente conoce a Joe Biden y hemos visto que se ha bajado de la candidatura. Claramente tiene un problema neurológico. Pero ¿por qué no lo acepta? ¿Por qué no lo cuenta? ¿Qué dinero haría para la gente? Bueno, ahí el gobierno dijo que... Porque dice que se va por el bienestar del país o qué sé yo, o por la democracia. El bienestar es quien lo esté. El gobierno dice que no ocultó, digamos, la realidad de lo que está pasando. Él es la tercera vez que tiene COVID. Bueno, ¿qué edad tiene? Está con COVID ahora. 81 años, creo. Te voy a dejar una pregunta. ¿Quiere decir que la gente grande, todos podemos tener problemas de memoria? Te cuento después. Me cuento después. Bueno, sí, me acuerdo. Bueno, ahora volvemos, pero no se muevan de ahí. Ya volvemos, vamos a hacer cortes. Aquí estamos, hablando de todo un poco. Las cosas que están pasando. Las cosas que están pasando. Mirá acá, lo que están pasando. Bueno, doctor. Tremendo lo que pasó. No sé, algo me pasó con el celular. El celular tiene vida propia. ¿Alguien se te metió adentro? Sí, metió a alguien y me están poniendo cosas. Bueno, no importa. Doctor, lo más importante, vamos con el doctor. Sí, pero hay otra cosa que te queremos preguntar. Porque todos algunos están hablando de tu hijo, que si se separó, si está en crisis con la novia, con Flor Fedeval. ¿Qué pasa? Y Flor Díaz. ¿Están juntos? Hay crisis. El domingo vinieron a mi casa. Bien. Porque venían de River, de ver a River, que creo que empataron. Venían de River y están muy cerca de mi casa. Entonces digo, bueno, pásenme. Ay, qué linda foto esa. Me encanta con trenzas. Y vinieron los dos. Vino Florcita y vino Fede. Y le dije, para que no estacione, que es muy difícil estacionar por mi barrio, le digo, bajo. Les di un beso a cada uno. Le entregué un budín de banana. Y se la llevaron a la casa. Yo también te tocó el timbre el domingo a la tarde y no tengo nada dulce para comer. ¿Qué pasa? ¿Por qué me preguntan? No, porque salió en muchos lados que están diciendo que están en crisis o que se separaron. Entonces queríamos ir a la fuente. Nada mejor que la mamá. Igual Fede no le va a dar entidad. Fede no va a hablar. No le va a dar entidad a este tema porque cuando ya es muy agarrado de los pelos, inventan, inventan. No, creo que hay un estado. Hay un estado de Fede, ahora fijamos, de WhatsApp o de sus redes, mientras tanto. Pero no le va a dar entidad. No lo busquen porque no va a hablar del tema porque cuando no hay nada que decir... Mirá, a ver. A ver. No, porque capaz que yo puse algo... Claro, miedo. Yo lo llamé a Federico, ¿viste? Y no me atiende. Ni a nosotros la contesta. El primer hijo de estar mirando este celular, miedo. Yo no puedo ver. Yo es mío, ¿no? Al estado mío. Sí, pero te quiero entrar a eso. Me llamó recién mi profesor de computación, que no voy nunca a las clases, se nota. Guillermo me dice, ojo, que pusiste un mensaje en tu estado. No, pero no es grave, ya lo vi. Ah. Dice de 15 a 16, no es nada grave. Pero después luego entramos a tu boca. Pero eso es como Susana, ponés un día que hacen una foto desnuda. Abrilo, abrilo. Se lo borro. Abrilo, abrilo, abrilo. A ver. Ahí está. Bueno, chicos, estamos en vivo. Vamos a ver. A vivo. Yo lo vi bien a Fede. Bueno, eso no es importante. Y a Florcito también. Si te fueron a tu casa los dos juntos a saludarte, a comer un disito de bananas porque querían bajonear tranquilo después del partido. Con eso, para bajonear un poco. Se lo llevaron a la casa. Bueno, no sé, pregúntale a él. ¿Quién fue el que dijo esto? No importa, a nadie. Lo dicen. No importa, Carmen. No importa. Que sea muy ayudado a él, a mí o a alguien. Ya está, ya te borré todos los estados que subiste a las 5 de la mañana, Carmen. Otro tema. Estaba con fiebre. ¿Estabas con Alberto Martín? Sí. Por eso tenía fiebre vos. ¿Y qué tenía? Levanta la calentura. Eso es terrible. Subiste un mensaje de estado que decía de 15 a 16 y luego quedó lista. Pero, mi amor, un día vas a subir la cuenta bancaria. Tené cuidado, como Susana, que tenía un pie. Ah, porque estoy como invitada a un programa y después de las 16 quedó libre, se lo mandé a Pablo Procopio. Quedó libre para grabar escalones. Yo pensé eso de estado. Y después lo otro decía, sale a tal hora por tal canal. Otro estado. Y se lo manda todo a su chongo, quien es Alberto. No. ¿Sabés a quién se lo mandaba? Para que te mire. No, a Beto César se lo mandaba. ¿A tu chongo? No, a Beto César se lo mandaba por WhatsApp. No, porque es un programa de Beto César. Tu ex marido. Y le quería mandar y claro. Bueno, por su chongo, no era nada grave. No es que se lo puse en el estado. ¿Pusiste en el estado? Beto César la invitó no sé dónde. Está hablando con un ex, no da, Albertico. No, tiene un programa y quieren que esté yo. Pero hay que abrir la cabeza. No hagan lío. Vamos a hablar en serio. Bueno, basta, chicos. Hagamos una de la tuya. Hay muchos virus, ¿no? Sí, sí, hay un montón de virus ahora circulando. Hablando de virus. Pero sí, hay mucha gente con disfonía que se prolonga en el tiempo. Hay locutores. Mismo yo ayer estaba con muy poca potencia de voz. Te llamaron, vos me dijiste recién que te llamó mucha gente diciendo que está con vómitos. Es un conductor conocido, también está en radio y en tele, que estaba con disfonía. Después me llamaron varias personas de canales diferentes. Porque yo también me quedé afónica, ahora estoy disfónica. Disfónica. Y tenía náuseas también. Bueno, a ver, el reflujo también es una causa, el reflujo gastroesofágico es una causa de disfonía. Cuando tenés acidez, cuando decís esa acidez que te mata. El acido del estómago, te vas a acostar, sobre todo después de comer, porque se aconseja estar dos, tres horas después de comer, antes de acostarse. Viene ese ácido que uno lo aspira y eso irrita las cuerdas vocales y las personas. Eso se puede diferenciar con una laryngoscopía. No, el tratamiento, ahí está el tratamiento del reflujo, no el tratamiento de las cuerdas vocales, porque una cosa es el fenómeno de otra. O sea, vos tenés que tratarte el reflujo para evitar que el ácido suma. Por eso no hay que automedicarse. No hay que automedicarse. Bueno, contame qué pasa con los virus, con la gente en este invierno, que es un invierno fuerte. No, viene con todo y, digamos, estamos pasando el periodo principal de gripe. Todavía estamos en época de gripe. Lo que sí va a venir seguro, que también hay, es COVID, porque en Estados Unidos hay COVID, hablábamos recién de Biden. Biden tiene por tercera vez COVID, a pesar de, está pasando de manera leve. Estamos viéndolo. Está pasando de manera leve, pero hay COVID en Estados Unidos, ha crecido mucho COVID en Estados Unidos. Y los refuerzos son necesarios, no lo digo yo, lo dice la OMS. Yo me he leído hasta de acá. Lo decimos todos, porque es una enfermedad que no es solamente estacional, sino que va a estar todo el año con nosotros. Todo el año, cuando decís todo el año, también en verano. Verano también, hubo varios casos de COVID. Yo me agarré de la segunda COVID en verano. O sea, la gente va a tener bastantes cosas, tenemos bastantes cosas, estamos rodeados. Hay que cuidarse, hay que vacunarse. Y de alguna manera estamos pagando lo que se llama deuda inmunológica, porque tuvimos dos años guardados, con barbijo. Entonces no teníamos circulando distintos tipos de virus. Nos sacamos los barbijos, pasaron dos años y nos entraron todas las pibes. Y no tengan miedo, hay que vacunarse sin miedo. Vamos a hablar de, también hablamos, que anuncié, del tema de la memoria. Vos te vas olvidando de los nombres, o capaz que te olvidás de, ni hablemos de los números de teléfono, porque ya nos manejamos con el celular grave, problema. Porque la memoria es un músculo. Tremendo. Tienes que ejercitarla. Tienes que ejercitarla todo el tiempo. Exactamente. Por eso, ocho escalones es bárbaro que lo tienen que ver. La gente grande, especialmente, porque lo mandan los médicos. ¿Por qué Mirita tiene esa memoria? Porque lee todo el tiempo y está todo el tiempo activa. Es genial, y está con la compu. Todo el tiempo. Es una manera metafórica, pero realmente es cierto lo que dicen. Pero es la falta de memoria de los viejitos, de la gente mayor, adulta. No, 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 hay gente joven que también. Que dispersa. Que es normal que uno tenga, o uno olvido. Yo estoy acá y de golpe, no me acuerdo si Joe se llamaba Joe Biden o Joe Biden. No te acordabas que ibas a hacer antes, porque viste, voy a buscar tal cosa. Y vas a la cocina y ya te olvidaste. Y no sabés que fuiste a buscar. Sí, eso está bien. Bueno, eso pasa. Eso pasa. Lo que no debe pasar es que yo, por ejemplo, estuve ayer con vos en tu casa tomando un té. Y yo no me acuerdo. Y te digo, che, Carmen, ¿no es cuando tomamos un té? Eso es fingir demencia. Y vos me decís... Escuchen bien esto, es importante. Esto es una llamada de atención. Sí, claro, pero este estuvo ayer en mi casa. ¿Cómo te olvidas? ¿Cuándo vamos a tomar el té en tu casa? Bueno, esos son olvidos graves. Que te olvidan dejarte los anteojos, la llave del auto. El tema que no te acuerdas es un auto. O sea, que te acuerdas... Bueno, también te olvidás donde lo dejaste, es común. Bueno, a mí me ha pasado. Yo soy un especialista hablando de este tema, porque está muy, muy, muy en voz. Sí, porque ahora el tema del presidente de Estados Unidos. Y se hablaba de que, por supuesto, cada parte del lóbulo de la cabeza tiene una función específica. Pero que aprender un idioma, o aprender algo nuevo ya, siempre, ¿no? Así sea, a tejer al crochet, una carrera, empezar a estudiar, leer. Pero si es idioma, es mejor. ¿Los idiomas? Claro, porque al aprender un idioma, activa más. Activa más. Empezás a abrir el diccionario. Porque activa el español. Una conexión neuronal distinta. Y tenés que relacionar, y tenés que saber... Bueno, contame qué le pasa a Biden. A ver, lo que sé de Biden es... Por supuesto, él no quería irse de la presidencia. Pero lo obligaron, ¿eh? Esto estoy seguro. Sí, a ver, era evidente. La verdad que era evidente. Ya uno, cuando vio el debate con Trump, era evidente. Y cuando sale, que pierde la orientación temporoespacial, que sale para un lado, cuando entró por el otro. Y ahora tipo de la Rúa. La Rúa. Se cae. Se cae. Bueno, todas estas cosas... Se cae, y además dijo, cambió el nombre del presidente. Claro, o sea, vos sos presidente de un país, yo no me puedo equivocar tu nombre, que estoy todos los días con vos, no te puedo decir Marcela López. Eso fue lo peor. Vos sos Carmen Barbieri. Es imposible que yo me equivoque eso. Me puedo equivocar, olvidar un nombre cuando estoy acá al aire, por una cuestión de... Bueno, se dieron cuenta que Fran Sinatra tenía Alzheimer. Cuando cantó un tema, lo aplaudieron, y después volvió a cantar el mismo. Claro. Y cuando cantó dos o tres estrofas, paró, se dio cuenta que estaba cantando el mismo, y ahí el mismo no subió más a un escenario. Y empezó, tuvo... Tengamos presente que vivimos rodeados de agentes que nos pueden perjudicar. De hecho, hay 55 millones de personas hoy que tienen un grado de demencia, principalmente a partir de los 65 años. Vivimos más tiempo, o sea, va a haber más casos de demencia, se calcula 10 millones más por año. ¿Por qué? Y porque vivimos más tiempo, la gente envejece más porque vivimos más tiempo, y hay disruptores que pueden afectarnos de alguna manera nuestra... ¿Cómo hacemos para evitar? ¿Cómo hacemos para evitar? Claro, está bien. Puede haber eso, puede haber eso. Aparte, hay un tema biológico que tiene que ver con el envejecimiento del cerebro. Mi tomografía computada seguro no es la misma de cerebro, no es la misma de cuando tenía 5 años. Ahora, hay ejercicios, cuando llegamos a los 60, ponle, o 65, para no llegar deteriorado, para que la cosa no sea... ¡Ay, de golpe se olvidó el papá! No, no, se pidió de golpe. Viene ya olvidándose de otras cosas y no te das cuenta. Vos tenés un documento que dice tu edad cronológica. Ahora, tu edad biológica es la edad que vos tenés. Es verdad. Que vaya a tener 81 años significa que es un número, pero aparenta tener más edad de la que tiene. Pally Jones, la que bailaba acá en Canal 13, ¿se recuerdan? Tenía 80 años y tenía una movilidad física increíble. Ah, tenemos nosotros, tenemos a Mirta Legrán. Con una edad... Mirta Legrán. Mirta Legrán, una edad, una cabeza y una memoria. Es eso, es eso. Es la razón del vivir, o sea, por qué te levantás cada día de la cama. Entonces llama el ikigai que dicen los japoneses. Si me levanto de la cama porque tengo que venir acá al programa, vos leés, estudiás, estás actualizada, tenés una edad, la edad que tenés en tu documento, tú eres una persona en la mente más joven. Claro. Y esto también se visualiza. Entonces lo malo es cuando la gente se jubila y no trabaja o no hace otra cosa. Hay que hacer algo. O no estudia, no hace nada. Hay que moverse. Pero para la memoria también hay algo que se pueda tomar. A veces dicen, te falta determinado, no sé, ponele. Te estoy diciendo que hay cosas. Magnesio, te falta. ¿Viste qué? Claro, eso es eso. Si la gente tiene una dieta equilibrada, come frutas, verduras, lo que debe comer habitualmente una persona saludable, no necesita nada de sus alimentos. Bueno, ¿y tu consejo cuál es? Ahora, hacer lo que dice él. Ejercita la memoria. ¿Cómo? Hacer palabras cruzadas, estudiar idiomas, tener razón de ser, de vivir, levantarse por algo. Tener un amigo, hablar con alguien, amiga. Fundamental, la sociabilidad es fundamental. No encerrarse. Las demencias generalmente se acompañan de soledad. La gente comienza a alejarse, lo que hace habitualmente, deja a la familia, deja a los amigos, se aísla. Hay que ir a un club, si sea mayor, a un club. Hay que hacer cosas para poder, como ahora yo, dígame, dígame. No, no confundamos demencia con depresión. Van de la mano, pero no es lo mismo. Bueno, bueno, muy importante. Uy, es dos para más. Sí. Es muy importante, la gente se quedó enganchada con eso, pero yo me voy. Te espero a tu prometido. Voy a preguntar, porque no me acuerdo quién está cocinando. Te espero a tu prometido. A ver, a ver, usted, escuchame. Ey, ya te olvidaste que exista. Se olvidó de vos, la demencia. Y como terminó hoy lo que es el clavo. Qué rico. Se ven, se ven. Mirá, le puso huevito y todo. Gabi, Gabi. Encima te cocina, Carmen, es el candidatazo. Qué rico. Bueno, ¿dónde vas a estar en una semana? Mañana en Quilmes. ¿Te acordaste? Sí, me acordé, mañana en Quilmes. Con Germán. Con Germán Krauss, sí. Bueno. Esteban Parola, tu predilecto. Bueno, sí, sí, claro. Y está lleno el lugar ya. ¿Cómo se llama el lugar? No sé cómo se llama, pero antes era el club victoriano. No se acuerda. No tengo por qué saber. No, no. Tenemos que vender la obra. Claro. Bueno, y entonces... Me parece que antes era el club victoriano de Quilmes, pero pertenece al sindicato de empleados de comercio. Vas a Quilmes y la otra semana estás en La Plata. No, el nueve estoy en La Plata. Ah, bueno. El nueve estoy en La Plata. Después les cuento. Después de ese fin de semana voy a decidir qué hacer con él. No, no, no. No, no, no. Un piquito. Le mando un beso. Mañana nos vemos a las nueve. Un piquito. No, basta. Ya conté la otra vez. Sí, ya lo he hecho. Muchos piquitos. No, así, así, así me gusta. Así, así. Después de ir a la gente. No, preocupen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Portá, perdá, no! ¡Portá, perdá, no!